qué tranza raza pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy que vamos a hacer bueno el vídeo de hoy pues son varias cosas las que vamos a hacer entre ellas nos trajeron este jeep si se fijan está acostado de enfrente entonces se va a nivelar es más le vamos a cambiar los resortes que por ahí los tengo le vamos a cambiar llantas y le vamos a cambiar amortiguadores y también le vamos a cambiar estas micas de atrás está y esto están quebradas se fija y por acá aquí tenemos los resortes nuevos y aquí tenemos los amortiguadores nuevos y por aquí tenemos las micas nuevas también parte de atrás y no más ahorita vamos a instalar las llantas porque yo no tengo para montar y ese rollo y nos van a ayudar ahí a montarlas vamos a dirigirnos hacia allá y aparte bueno les quería mostrar brevemente todo lo que hacemos aquí en el taller que hay que hacer ahorita este carro nos traje una pulir el carro que está allá afuera el ranger a pintar las las hyundai santa fe pues la mía que hay que terminarla de carrocear el focus este como 10 años hay que carrocearlo por aquí tengo la serie que el ser que ya medio quedó que por cierto también ahorita van a ver qué se le va a hacer se la vamos a cambiar de llantas y por aquí anda el irán ganación de ram me quedaron y déjame y a este carro le van a dar un ajuste a la suspensión general de todo este carro de gana pintar aquí unas piezas este carro es pintura completa y esta bronco se la voy a enseñar ahorita detalle por dentro esta bronquita está nuevecita por entidad se las voy a enseñar más adelante cómo es que está pero la trajeron pero le metes la doble empieza a sonar algo para empezar la tubería se le va se le va a ajustar y hagan de cuenta que esto aquí estamos vamos a tener que calentar aquí para hacer la tubería un poco más hacia un lado porque cuando le metes la cuatro por cuatro el yugo aquí empieza a pegar aquí es lo que truena y aparte los soportes del motor que a los que tocos en que ahí están se le van a cambiar también porque al que al acelerar se agarra un chingo entonces los soportes ya tampoco sirven bueno entonces pues lo primero que vamos a hacer aquí vamos a ir a poner las llantas antes de que nos vieran ahí el lugar y que robes andas entre si no o que? tú dime no hay pedo se pueden las llantas las venden no las venden que? fuga pues vamos a ir a ponerle las llantas voy a llevar este carro y las llantas ahorita vamos a pasar a recogerlas entonces raza los jeepitos que se quede el video y nada vámonos y pues por aquí andamos en chinga este jeep como pueden ver es de la de 2007 de los primeros que salieron así cuatro puertas la neta me gusta mucho el jeep cuatro puertas pero ya cuando salió el interior del 2011 ya osea si paga un gran cambio me parece volante esta de liberty y tenemos por aquí algunos sensores igual se lo voy a decir al cliente está prendido el abs el antiderrape y el check engine y aquí el gas cap que debe de ser el tapón del aceite del aceite de pendejo el tapón de la gasolina y por ahí venden salcedores patina le valió ver le valió ver la balacera cholo cholo jajaja eh quiere las llantas del iram quiere las llantas del iram chéquense ahorita que vengo manejando el jeep este jeep trae bambuleo de la muerte se va a ocupar se va a cambiar el estabilizador también chéquense fíjense como se empieza a mover el volante mire 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 bueno no se si lo notaron o no pero yo siento que empieza así como el volante a a moverse solo obviamente las llantas agarran bambuleo de la muerte entonces ahorita se lo voy a comentar al cliente también mire 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 ay a la madre y pues por aquí ya estamos aquí donde nos van a ayudar a con las llantas vamos a cambiar las del serch miren nomas y vamos a cambiar las de este jeep como vieron trae el bambuleo de la muerte que estas traen que un 20% de vida yo creo todavía pero pues también las vamos a cambiar vamos a entrar a la tienda para que vean las llantas que vamos a instalar en cada carro entonces nos vemos por allá por adentro entonces aquí estamos esta esta es la mera llanta que se le va a instalar a la sheroqui del serch se fijan es 2.85.70 rim 17 le irán a acabar serch para empezar para que no estén chingando si muy bien bueno para eso ahorita vamos a ver como como se le ven puestas le vamos a tomar unas tomas primero a la sheroqui con las llantas que trae ahorita y después vamos a a ver como se ve ya con con las llantas nuevas entonces nos vemos por allá por allá y pues como pudieron ver en las imágenes la llanta la llanta esta bien puteada a ver serch acomodala ahí la vas a dejar cara blanca no mames serch neta por qué el cara blanca te vas a arrepentir bueno raza pues vamos a ver como se ven ya puestas ahorita raza pues aquí esta el serch con una disyuntiva no sabes si poner cara blanca o cara negra a mí a mí a mí a mí en lo personal me gusta mucho más cara negra que cara blanca pero a ti te gusta más la blanca que la negra póngale ahí en los comentarios de qué color le pondrían ustedes blanca bueno es cara azul esa no? no pues ya que se limpia pues al final cambió el serch y la quiso poner cara negra le marcó a quien sabe quién le dijeron la pones cara negra es lo único que yo me puse y ahí está ya levantadita vamos a ver va a cambiar bien cabrón wey si va a ocupar levantarse de una mamada más wey chequen nomás ya como se ve con las llantas nuevas la serch del serch eeeeh pues que estamos diciendo que que los zancudos que las hormigas ni que la verga no serch dale zancudos puto dile jajaja vamos a ver como se ve ahorita que la bajen unos perros los que son los nitrógenos no se merecen estos nitrógenos hasta que la bajen vamos a ver como se ve acá enseguida como se ve rodando y todo ese perro y pues por aquí ya viene llegando el écto oye serch hay un problema ahí con eso depresión le falta le falta como se llama tenemos un carro carro bua la llanta las de falta porque venga jajaja otra cámara de somethin que las miren los hancudos y otra cara ah ahora ya no que a vender5 pa que a la siwagen se venden la siwagen 99 patitos nuevos, nomas que así en la yipeada va a ocupar un poco más de su altura mira la vista está pegada que rollo raza pues ya nos encontramos aquí el otro día y esas son las llantas que se le van a instalar a este equipón nada más que están batallando con los virlos, que está muy delgadito la entrada y como pueden ver ya está el carro aquí arriba y ya nomas es esperar a que también las llantas de esto ahorita espérense aquí en el resultado y también vamos a cambiar oye wey están bien vencidos los pinches resortes no wey se dice los primeros minutos están vencidísimos y aquí anda el generador anda generando mejor jajaja vamos a esperar el resultado y a ver cómo se va hola ya nos encontramos por acá por el taller y es que no hay coger mira nomas que belleza ahora si se la voy a enseñar a detalle esta ya no suena ya no suena no ya no suena pero hay que moverle todavía hoy están arreglando algunos detalles se fijan suena cuando ponen la doble suena algo ahí abajo bien se la voy a enseñar a detalle de cómo cómo está nuevecito el carro chequen esta madre pero nomas se digan si no está nuevecita le bajó unas tomas chingoncísimas y 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 la neta ya se siente mucho más blandito el carro se siente derechito no se siente tan agobado no se siente tan agobado no se siente tan duro como con los otros resortes comprimidos comprimidos que traía ah que apagoso el pinche cinturón y les vamos a aclarlo a ver si ahora el famoso bamoleo de la muerte y 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